El último viernes 31 tuvo lugar una reunión de un equipo de trabajo, la verdad que ordenada también y con la autorización del Juzgado Federal de La Plata, este equipo que lo integra la doctora Carmen Vélez del Programa de Asistencia a las Víctimas de Tortura, es un programa auspiciado por Naciones Unidas, el doctor Federico Furquette del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, la psicóloga Paula Serrano del Centro de Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de Estado, miembros y funcionarios del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires también y por supuesto la doctora Griselda de Antóni, que fue la abogada creyente en un principio y hoy está dentro del programa Verdad y Justicia, nos pidieron una reunión con víctimas de terrorismo de Estado de la última dictadura militar en Junín. obviamente esta gente va a ser citada a audiencia para que preste testimonio por todo lo sufrido durante la dictadura, para nosotros fue una gran satisfacción sentirnos contenidos y apoyados por este equipo de trabajo que consiste en un apoyo psicológico, físico de cada una de las víctimas y además un asesoramiento jurídico con respecto al tema y también nosotros tenemos que decir que tenemos testigos, víctimas que no están radicados en nuestra ciudad, muchos están fuera del país, en México, en España y pudimos ver las formas, en qué forma van a prestar testimonio estas personas, de la misma manera tenemos algunos testigos con edad avanzada, con algunos problemas de salud, bueno, durante toda esta semana también va a estar Carmen Vélez, la doctora Carmen Vélez visitando a cada una de estas víctimas con algún problema de salud, este equipo de trabajo también se encarga de hacer las citaciones cuando para que esta víctima no remueva su memoria de mala manera y tenga un policía, un agente de seguridad en su casa, la citación a la audiencia convocada por el tribunal va a estar encargada por este equipo de trabajo y además la asistencia permanente desde el viernes hasta que todo lo que dure el juicio inclusive cuando estén prestando declaración ante el juez estas personas pueden requerir de tener una médica o una psicóloga al lado de ellos para poder asistirlos, la verdad que es muy bueno llegar a estos juicios por la verdad desde esta forma de contención, a pesar de lo que van a revivir que es lo que han sufrido, aplicación de tormentos, sustracción, forzada de personas y haciendo un buen abuela gramandatatatatatatata a pesar de un profesor esto es mucho trabajo